Bueno, 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 un día más, un día menos, otro día más en Pokémon Leyendas Arceus, vamos a ver qué nos depara. Será mejor que vayas al despacho del General Sorbus lo antes posible si no quieres que te haga volar por los aires con una de sus llaves. Ojito, eh, están... están alteraditos, están alteraditos. Entiendo que mis Pokémon están todos curados, vale. Para que no nos pase lo del... ah, tengo que... vamos a ir dejando mover al baúl. Vamos a mover al baúl, todo, vamos a mover... Con atributos férricos se verán atraídos a donde lo lances. Vale, esto... Eh... Su sabor amargo hace que los Pokémon salvajes le aborrezcan. ¿Qué es esto de mo...? Ah, mover el lote. ¿Qué he metido aquí? Bonguripocho. Al acertar a un Pokémon con él disfruta... Dificulta sus movimientos y puede dejarlo expuesto, hombre. Esto es interesante. Mover al zurrón. Quemaduras de sabor picante y excelentes cualidades nutritivas. A ver... Esto... Eh... Ahora mismo... Zeta al ser ingerida aumenta la musculatura y proporciona fuerza. Es un ingrediente vital. Vale. Y... Yo creo que no voy a dejar nada más. A ver... Trozo de metal para fabricar... De diversas partes. Mover al baúl. No sé si tengo que... Llevar en el zurrón las cosas... Para hacerlas Pokéball. Entiendo que sí, pero... No tengo ni idea. ¿Estás listo? Nos esperan en la sede. Vale, pues vayamos a... A la sede. Puff. ¿No habéis asumido... Que adorar al falso sino... Es como rezarle a una pared? ¿What? ¿Quiénes son estos dos? ¿Por qué iba el gran sino a crear el tiempo? Todo el mundo sabe que creó el espacio y el universo. Nuestra fe es la verdadera. Nuestra... Eh... Vuestro sino no es más que una simple invención. Va. ¿De qué sirve tener un espacio inmenso si ni siquiera sabéis aprovecharlo como es de vida? Nada más. No me hagas reír. Nácara. Nácara, eh. Eh... Habló el que estás obsesionado con el tiempo. Eh... Lo único que hace es perderlo. En ver... En verdad. Eh... Me faltaba por oír. Ja. No, si encima tendré que darte las gracias por tener un mínimo de decencia y ser puntual. Conociendo el clan Perla temía que te pusieras a retozar por vuestro espacio inmenso e insulso. Y no llegarás nunca. Pero ¿qué dices? Eh... me lo estás haciendo perder tú con tus disparates pues esto, ojito la ira del Gran Sino caerá sobre ti algún día voy a hablar con Sorbus tú haz lo que quieras estos dos, ojito luego se lían seguro ¿cómo te atreves? si el que ha iniciado esta pelea ha sido tú no yo bueno menudo par cuando están juntos la tensión puede cortarse con un cuchillo pues eso parece eso parece todavía no te los han presentado, ¿verdad? pues no no me los han presentado ella es la cara jerarca del clan Perla y una fiel devota del espacio como salta a la vista y él es Adama el jerarca del clan Diamante está un pelín obsesionado con el tiempo ajá de ahí Diamante y Perla sus clanes tienen sus diferencias por decirlo suavemente de hecho llegaron a estar en guerra hace años suavemente de hecho vale por cierto el jefe o sea el gran general Sorbus te está esperando en el despacho dice que quiere hablar contigo pues vamos a ver vamos a ver qué quiere este señorito vamos a hablar creo que eres bastante apañado con los peligros que hay ahí afuera nunca está de más a ver vamos primero a esta a ver si me sube de rango no me sube de rango esto está completo ya directamente nivel de progreso completado pero tengo muchas más misiones no me parece a mí entonces no sé enhorabuena por tus esfuerzos ahora un aumento subo de rango rango 2 vale enhorabuena ahora puedes usar plumas hasta el nivel 30 obedecerán tus órdenes sin registrar y además recibirás mayores recompensas por tus informes vale esto mola mola perfecto te hago entrega de de estas recetas te permitirán crear nuevos objetos vale no sé que se necesita para para esto pero pero guay 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 la receta tal un bonguri guijarro celeste ah guijarro es lo que tenemos ahí hierba éter una poción y hierba éter vale perder tu comer perfecto y este que me comenta no me defrauders jovencito good luck me dice directamente good luck este señor directamente y sin daquil no podré capturarlo se puede ir para abajo y todo no hemos investigado bien esto creo yo y abajo me dan misiones y aquí también a ver esta que quiere has venido en el momento perfecto estoy buscando una piedra que puedo usar como plancha para encurtidos me puede ayudar a conseguir una es importante que tenga un tamaño perfecto para colocarla sobre la vasija y que encaje no se como tal el caso es que me fijé en los de la loma del venado yo tengo que regresar a mi casa pero si logras hacerte y traérmelo por favor vale y como se como se yo cual es la que quiere y donde está porque yo tengo vale aquí no tengo más misiones abajo me asignan otra y ahora tengo que ir a esta a ver que me cuentan estos leabor continúa causando estrago señor no pienso no pienso hacer nada al respecto por más que descienda de un pokemon que sirvió y luchó para en nombre del gran sino esta reciente esta reciente set de sangre es inadmisible no te andas por las ramas para variar el tiempo es oro para mi ya debería saberlo dime pues que sugieres que hagamos con el te recuerdo que se trata de uno de los más preciados pokemon señoriales del clan perla por eso mismo he tenido que recurrir a vosotros si el clan diamante le pusiera la mano encima nuestros dos clanes volverían a entrar en guerra como ocurrió ya en el pasado no entiendo como puede quedarse de brazos cruzados viendo a su gente caer como moscas acaso le da igual hombre pues entiendo que no sabes cual es tu gran plan entonces que seamos nosotros los que acabamos con nuestro propio señor al que siempre hemos venerado pues mira me lo estaba callando con respeto pero no sería una mala opción no este directamente al atún al betún al atún a lo que sea pues mira vamos a ver si es que lo sabía menudo cretino estás hecho ni siquiera estamos seguros del motivo de su ira sé que jamás haría algo sin ningún motivo pues amiga tendréis que pararlo no digo yo digo yo yo no sé el clan diamante tampoco tiene constancia de ningún suceso similar en el pasado no te había visto llegar ahora me toca a mí entrar en acción chicos vamos a ver que la están peinando os presento a milu patatín patatán la historia de siempre lina me ha hablado de ti eres el que ha logrado hacer buenas micas con weird weird me equivoco eh sí pero es mi pokemon tour ya eso es mi 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 duda es mi pokemon tour o no es mi pokemon tour todavía porque yo tengo ganas de saberlo no sé vosotros la verdad vaya vaya por fin logro por fin le pongo cara al chico del que tanto he oído hablar el prodigio que cayó del cielo oye pues no me ha ido nada mal encantado de conocerte soy adamas líder del clan diamante bueno técnicamente soy el jerarca pero nunca me ha gustado el título ese título suena a carcamal hombre un poquito carcamal igual eres eh un poquito nada más solo digo eso vale si has atravesado una fisura espaciotemporal quiere decir que vienes del espacio donde según dicen reside el gran sino quien arceus si amiga arceus yo soy una cara la metódica previsora jerarca a cargo del clan perla es un placer no es que dude de ti pero de verdad cruzaste esa grieta suena tan poco creíble tengo una idea que os parece que sea el que se encargue de indagar sobre lo ocurrido tal vez descubra que le ha ocurrido a Cleabor estás sugiriendo que le dejemos a nuestro señor en manos de un subordinado más inexperto el cual en teoría ha caído de una grieta en el cielo te recuerdo que tú también eres jerarca desde hace nada lo que define un buen jerarca no es el tiempo que lleva en el cargo sino el espíritu indomable que no tema la inmensidad de estas tierras gracias amiga no ves que te estás contradiciendo a mi me parece perfecto que dejemos todo esto a manos de novatos Sorbus estoy deseando verlo capturar Pokémon con esas extrañas bolsas que usa los del equipo Galaxia pues yo sigo negándome en rotundo Gran Sino nos bendijo con estas tierras para que los Pokémon pudieran vivir en total libertad los seres humanos tendríamos que verlos como nuestros semejantes tratarlos como amigos no como si nos pertenecieran hombre amiga todo depende de ti el equipo Galaxia no utiliza las Pokémon con el fin de dominar los Pokémon sino para facilitar nuestra convivencia con ellos deja que nos encarguemos de este problema para demostrártelo te ordeno que investigues a fondo a Cleabor esa será tu nueva encomienda Milu vale si señor a la orden señor hay quienes no terminan de fiarse de ti es decir que motivos no les faltan para sospechar forastero caído del cielo si quieres si quieres ganarte la confianza y el respeto de los demás deberás demostrarles de qué pasta estás hecho vale bien dicho seguro que así se dan cuenta de lo mucho que vales si no el tiempo lo dirá Cleabor el señor de los bosques desciende directamente de uno de los que fueron Pokémon bendecidos por la gracia del Gran Sino pues una fuerza sin parangón a la altura de ningún otro Pokémon que hayas visto antes la llegada del equipo galaxia a la región de Isui es relativamente reciente el clan diamante y el clan perla llevan mucho más tiempo aquí a su lado no somos más que simples forasteros por lo que debemos evitar enemistarnos con ellos a toda costa ¿me has oído? Milu a mi despacho hablemos de tu nueva encomienda vale perfecto aquí no hay nada más no puedo saltar por aquí sería gracioso poder hacer la voltereta y tirarme ahí como si nada ah es que no puedo entrar y ahí que pone me encanta que hagan cosas en las que no se puede entrar me alochina vechina vechino a ver examinar hay apuntes sobre peticiones que has recibido quieres tres traviesos Bidov parece que no se han colado en la villa y están causando estragos voy a hablar con tafeta de la división de seguridad y en lo que le puedas ayudar vale juegos de Drifun nos ha llegado el testimonio de un Drifun que juega con un niño pídele a Nana de la división de seguridad que te cuente los detalles ojos de Zubat ven más que dos casi mira voy a preguntarle de que se trata vale pues ya tengo esto activo perfecto Rowlet no te había visto amigo a mi los marrones no a mi los marrones señora que alegría verte Milu al grano profesor Lavender eso te han encargado de investigar lo que ha ocurrido a Cleabor correcto Milu dicen que no deja muñeco con cabeza así que ten mucho cuidado los miembros de la división de seguridad a los que atacó intentaron capturarlo con Pokeball pero fracasaron estrepitosamente por lo visto su velicosidad va mucho más allá de la que muestran los Pokémon salvajes de carácter agresivo te lo preguntaré una sola vez ¿eres consciente del riesgo que lleva esta encomienda? por supuesto perfecto pasemos a los detalles el clan diamante y el clan perla consideran a sus señores emisarios del mismísimo gran sino suelen depositar ofrendas en lugares especiales para ellos bautizados como altares señoriales y festejan en su nombre para mostrarles gratitud si averiguamos en qué consisten estas ofrendas que tanto les gustan a Cleabor tal vez podamos idear un plan de ataque Milu tenemos que hablar es urgente escúchame bien creemos que la morada del gran sino se encuentra al otro lado de la fisura espaciotemporal es más el auténtico sino el auténtico gran sino al que venera el clan diamante es dueño y señor del tiempo si llegaste aquí a través de la fisura eso significa que podrías venir de otra época es una posibilidad que cabe tener en cuenta en tal caso sé que podemos confiar en ti no basta con que investigues sin más a Cleabor también vas a tener que bajarle los humos además estábamos hablando de eso mismo justamente oh tú debes de ser el famoso profesor ese que investiga cosas ¿no? ya hablaremos tú y yo largo y tendido más tarde bueno a lo que iba Cleabor es el señor de los bosques es un Pokémon sagrado para el clan Perla entiendo que les cueste tanto pedir ayuda a vuestro equipo tratándose de un asunto tan personal de hecho mi clan está teniendo exactamente el mismo problema uno de los Pokémon señoriales a los que tanto debemos está causando estragos en la montaña lejos de aquí nuestros clanes llevan en enmistados muchos años pero Isui es nuestro hogar y creo que debemos unir fuerzas para protegerlo por desgracia ninguno de nosotros es bastante fuerte como para hacerle frente a un Pokémon tan poderoso es la única esperanza Cleabor se encuentra en la arena del gran árbol en la parte más profunda del bosque recóndito su guardián se llama Nambo es un niño muy avispado pero a la vez de vez en cuando puede sacarlo a uno de sus casillas no para de hablar de Cleabor así que si hay algo que quisiera saber no te hará falta ni preguntarlo pues eso contamos todos contigo tranquilo que seguro que lo haces genial nos vemos vale me dejarán ya cortar por aquí en cuanto en cuanto ha soltado su discurso se ha ido por donde ha venido el tiempo es oro para él está claro pues yo estoy de acuerdo con nada más y Lina si quieres investigar más a Cleabor qué mejor que visitar su morada te recomiendo que partas desde la nueva base de la loma llegarás a la gran arena del gran árbol mucho más rápido por cierto si quieres elegir qué Pokémon llevar contigo nunca está de más una visita al Redil un gran árbol un gran árbol Gracias.